Muestrame tu tanguita, muchacha bonita, muestrame tu tanguita, muñequita. Muestrame tu tanguita, muchacha bonita, muestrame tu tanguita, muñequita. Muestra, muestra, muestrame tu tanguita, anda porfa mami, que el corazón a mi me palpita. Pita, 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 yo quiero ver esa tanguita y bailar esta guarachita. Muestra, muestra, muestrame tu tanguita, porfa mami, que el corazón a mi me palpita. Vamos, que yo quiero ver esa tanguita, guita. Tú y yo solos, aquí en la alberquita, muestrame esa tanguita, ándale muñequita. Muestrame tu tanguita, muchacha bonita, muestrame tu tanguita, muñequita. Muestra, muestra, muestrame tu tanguita, anda porfa mami, que el corazón a mi me palpita. Pita, 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 yo quiero ver esa tanguita y bailar esta guarachita. Muestrame tu tanguita y date una vueltecita, vamos a la pachanguita, a bailar esta guarachita. Muestrame tu tanguita, muchacha bonita, muestrame tu tanguita, muñequita. Muestrame tu tanguita y date una vueltecita, vamos a la pachanguita, a bailar esta guarachita. Amigos, esta es una composición de mi colección. Corazón para todos ustedes, gracias por su atención, compartan, bye. Música Música